¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Mi nombre es Eugenio Pibaral y el día de hoy vamos a aprender a hacer este girasol de papel. Y el tutorial de hoy es gracias a que me preguntaron en Instagram, Rocio y Gami, si no estoy mal, si tenía yo el diagrama para hacer este girasol. El diagrama ahí lo tengo, incluso les voy a dejar el link para que puedan ver el diagrama. Bueno, en el diagrama el tallo es completamente diferente. A todo esto yo necesitaba que el tallo fuera un poco más largo, entonces fue que fui improvisando los tallos a medida de todo lo que he visto. Y así fue como me quedó precisamente este girasol. Entonces, así que comencemos. Muy bien, para hacer este girasol de papel es bastante fácil, es bastante práctico de hacer y queda bastante bien como tallito o regalo por si lo necesitan. Entonces, para hacer este girasol vamos a necesitar cuatro cuadrados. Vamos a necesitar dos verdes, uno amarillo y del café solo vamos a utilizar una proporción, no es que vayamos a utilizar toda la hoja. Bueno, recomendaría yo que trabajáramos con estos cuadrados de 14x14 o de 15x15. Muy bien, comencemos con la parte del girasol. Para esto vamos a agarrar nuestro cuadrado de 14x14 y lo doblamos así. Marcamos bien, desdoblamos y ahora la otra diagonal. Ahora desdoblamos y llevamos cada una de estas esquinas hacia el centro. Esta se queda, marcamos bien. Esta se queda y marcamos bien. Esta se queda y al centro también. Procuramos marcar bien. Y esta también. Ahora vamos a llevar de nuevo las esquinas que tenemos hacia el centro. Esta esquina hacia acá. Procuramos marcar bien. Esta otra acá hacia el centro. Marcamos bien. Esta otra aquí hacia el centro. Y procuramos marcar bien. Y esto también aquí al centro. Y marcamos. Después de haber marcado esta esquina que está acá, la vamos a llevar hacia abajo. Procurando dejar un espacio acá. Giramos y repetimos el procedimiento. Procurando que aquí esto. Estas dos rectas o estos dos pliegues que tenemos aquí coincidan en este mismo punto. Giramos. Y repetimos el procedimiento. Y aquí giro y llegamos a este punto. Marcamos bien. Y aquí giro. Y ahí estamos. Ahora cada una de las esquinas que tenemos aquí adentro las vamos a doblar aquí. De esta manera. Ahí estamos. Muy bien. Aquí ya tenemos la parte del girasol. Ahora vamos a colocar la parte café que va adentro. Para ello podemos utilizar un cuadrado de 14 por 14. O igual, de la misma proporción que tenemos acá. O de las mismas medidas. Y recomendaría que fuera un cuarto de ese cuadrado. Porque es exactamente la medida que tenemos que dar acá. Acá esto lo podemos desdoblar. Vamos a desdoblar una parte o cierta parte. Y esto lo colocamos. Acá nos queda un rombo o un cuadrado en el centro. Es donde va a ir precisamente este aquí. Y regresamos todos los pliegues que teníamos. Si gustan lo pueden pegar. Si no o no, no hay ningún conveniente. Aunque para fines prácticos en función de lo que necesiten. A veces es bueno que se pegue. Y ahí está nuestro girasol de esta manera. Y ya tenemos esta parte. Para la parte del tallo vamos a utilizar las dos hojitas verdes. Para una de ellas vamos a doblar la hoja aquí por la mitad. Desdoblamos y doblamos acá. Como si fuéramos a hacer la... Bueno, de hecho hacemos la base de cometa. Y este acá. Ahí estamos. Entonces doblamos. Ahora este se viene para acá. Ah, no, perdón. Estamos aquí. Y ahora este se viene para acá. Y este otro también. Así. Ahora tenemos esta parte así. De estos últimos pliegues vamos a doblar esto aquí a la mitad. Y este otro aquí a la mitad. Ahí estamos. Ahora lo que hacemos es que le damos vuelta. Lo voy a girar aquí así. De tal manera que el espacio corto quede aquí. Y esta diagonal aquí nos quede... Larga nos queda de este lado. Doblamos aquí hacia arriba. Esta va a ser la hoja que va aquí. Ustedes deciden qué tan grande quieren que quede esa hojita. Si quieren que quede más larga la procuran alinear acá. Si quieren que no sea tan larga. Dejan un espacio por aquí. Marcamos bien el doblez. Y esto lo doblamos aquí así a la mitad. Y esta parte a medida que la van a doblar. Se juntan estas partes. Y cerramos aquí. Marcamos esto aquí así. Y esta parte la vamos ajustando de tal manera que nos quede así. Y marcamos ahí bien. Acá esta parte que nos queda aquí. Yo usualmente lo que hago es que la hundo. Procuro alinear esto con esta orilla. O sea, la orilla que tenemos aquí de base con la orilla que tenemos aquí en la diagonal. De este lado también. Y presiono. Para que esto quede así. Para el siguiente repetimos casi el mismo procedimiento. Doblamos aquí a la mitad. Esta se viene por acá. Esta también se viene por acá. Ahí estamos. Marcamos bien. Esta se viene por acá. Y marcamos. Esta otra se viene por acá. Y marcamos. Aquí repetimos este mismo procedimiento por acá. Y este igual. Ahora vamos a trabajar esta parte que está aquí del tal. Para ello. Esta parte la doblamos aquí a la mitad. Marcamos bien. Y tenemos este doblez aquí. Así. A la mitad. Esta parte la doblamos aquí. De esta manera. Dependiendo de cómo quieran que quede esta hoja. Sí. Esto va a quedar aquí. Así. Desdoblamos y ahora hacemos un pliegue inverso. Tenemos aquí estas dos diagonales. Si gustan presionamos acá. De tal manera que el doblez que acabamos de hacer quede por afuera en ambas capas. Que esto quede por afuera en ambas capas. Que esto quede por afuera en ambas capas. Por afuera en ambas capas. Y ahí estamos. Resumidas cuentas. Ahí vamos. ¿Sí? Lo que sí suelo hacer es pegar esas partes del tallo. Ahí estamos. Voy a poner esta parte. Solo para que se esparza un poco de pegamento. Y esta ya la coloco acá. Tratamos de ajustarla donde querramos que quede. ¿No? Por lo general estas dos hojas siempre quedan ahí juntas. Bueno, al menos en esta mi improvisación. Y ahí estamos. Y por último. Coloco un poco de pegamento acá. Y la pego acá atrás. Ver dependiendo de donde quieren que quede. Si la hoja queda que quede aquí. O en este lado. O en un punto intermedio. Eso ya ustedes lo definen. Yo lo voy a colocar por acá. Ahí estamos. Ver dependiendo de que tanto quieren que quede esto también. ¿Verdad? Entonces. Ahí estamos. Yo corté un pedacito de hoja maría. Y la agregué de este lado. Pero si ustedes gustan. Pueden utilizar el mismo papel café que nos quedó. Sacamos un cuarto de... Ese un cuarto que nos quedó. Sería más o menos. Ahí estamos. Y lo podemos pegar acá. Usualmente. Si ustedes quieren. Podemos como que. Doblar las esquinitas. Para que no se vea tan... Tan cuadrado. ¿Verdad? Todo esto ya va a ir como dependiendo del detalle que ustedes. Quieren o estén buscando. Quito el pegamento. Y ya. La pegamos acá. O si quieren hacerlo más grande. Para acabar que esa parte también. Yo porque improvisé este pedacito. Le coloqué este amarillo. Pero si ustedes quieren. Le pueden colocar café o amarillo. Y es cuestión de. La creatividad de cada uno de nosotros. Y bien. Así nos quedó nuestro girasol de papel. Es un diseño bastante fácil. Bastante práctico de hacer. Se pueden hacer varias cosas. De hecho. Yo he hecho un par de cuadros decorativos. A partir de este diseño. Por favor. Muéstrenme. Cómo fue que les quedó. Cuéntenme. Cómo fue que les quedó. Me pueden encontrar en Facebook. Twitter. Instagram. Cualquier cosa. Ahí estoy a la orden. Y por favor. Si no están suscritos. Les agradeceré la suscripción. Y si ya están suscritos. Les voy a agradecer bastante. Si logran activar la campanita de notificaciones. Así que. Muchísimas gracias por todo. Pasen un excelente día. Gracias. 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 Gracias.